Yo creo que el rector tiene que asumir su propia responsabilidad, como todos los organismos públicos, como todas las entidades que tienen autonomía. Yo no voy a polemizar con el rector, porque, entre otras cosas, la Universidad de Castilla-La Mancha ha estado muy mimada por el gobierno de la región durante todo el tiempo y puede tener dificultades, como tiene la propia Junta, como tienen las corporaciones locales, los ayuntamientos, las diputaciones, como tiene todo el mundo, pero que cada cual aguante su vela y que cada cual asuma su responsabilidad.